En Latinoamérica, gracias por este premio que apreciamos muchísimo y los veremos a todos muy pronto en nuestra gira de Black & Blue. No se la pierdan. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Felicitaciones, hermano. Como les decía a los fanáticos... A los fanáticos y a mi hermano tonto... Y a los Backstreet Boys. Los quiero, chicos. Solo les quería decir gracias por ustedes estoy aquí. Y a todos ustedes los quiero. Gracias, Nickelodeon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Hola a todos! Queremos darle las gracias por recibirnos hoy aquí. Como pueden ver, solo estamos cuatro de nosotros y queremos dedicarle esta canción a AJ, que fue a casa a visitar a su familia, porque él la quiere mucho. Así que vamos a dedicarle esta canción a él. Escúchenla. ¡Gracias! 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 Una panfarria que es fuerte para los Backstreet Boys! ¡¡Gracias! Adoro a esos che-